Buscando un hecho donde reflejaré mi imagen Hasta ahora la luz del día por mucho tiempo me acompañan Y primaveras de bellos colores que con su aroma y su dulzura me embriagan Con abundancia en mis bolsillos y dulzura en el alma Y tiempo aceptable a mi favor Saboreo Señor las dadivas de la vida Encontrando en mi hogar un cacho cielo por casa Teniendo a Jesucristo por compañero del alma Creí haberlo alcanzado todo Pero que equivocado estaba yo Cuando volví la cara y miré atrás Y vi a otro aceptar la gracia que yo despreciaba Conformándose con lo justo de la vida Sin llevar mucho peso y ligera carga Me asombré como rápidamente Conformándose con lo justo de la vida y aterra Que el sol trató con él Quizás pasó mucho frío Pues escasa ropa lleva Pero hay algo que no le falta La dulzura en el alma El destello en sus ojos Saber encontrar a Dios Donde yo no lo vería En las casetas los adopte Los cuales le hicieron Pasar dolor Pero también Fue el lugar donde mejor frago Para saber dar gloria A aquel que es merecedor Para encontrar a Dios Donde yo no lo vería En la oscuridad de la noche Y en los azotes de la vida Aprendiendo la lección Que eso no sabe este paso Que es llevado por la fuerza del poder De su llamado para pasar a ser Compañero en el cielo santo Y ser pagado por él Ser pagado por él Quería haberlo alcanzado todo Pero que equivocado estaba allí Cuando volví la cara y miré atrás Y vi a otro aceptar la gracia que Que yo despreciaba Formándose con lo justo de la vida Sin llevar mucho peso y ligera carga Me asombré como repitamante Y me asombré como repitamante Mi peso adelantaba La de la de la 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 de la de 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 la ¿ in rumors Adending por ser ¿ Taste